Hola ¡Gato! ¡Gato! ¡Suscríbete! 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 Bueno muchachos Don Edgar Quiero que hagamos un compromiso Quiero que hagamos un compromiso Quiero que hagamos un compromiso Nos vamos a comprometer Nos vamos a comprometer Don Edgar Con arrelar este puerto Porque yo vi que la gente Casi se cae al agua Ahí en ese estado de las viejas que tienen como muelle Que hay que hacer algo bien hecho Tenemos basura, plástico por todos lados Y la verdad que esta playa de Tecojate Así ahorita no se dirá bonita Y esta playa tiene que ser bonita Porque hay que atraer turismo Para que la gente pueda vivir de turismo Ustedes saben que se puede vivir de turismo 100% Yo, mis inversiones están muy divertidas en el tema turismo De hecho pues yo sé muy bien todo el tema De lo que son los esteros La verdad, los atracaderos Si ve ahorita pues estamos como a media marea de llenar Y si usted viene 3 horas antes Entonces mira más seco y las lanchas al otro lugar no pueden pasar Quiero que le metamos dinero Para dejar esta playa de Tecojate bien bonita Que la gente pueda tener sus negocios Que la gente pueda tener sus buenas lanchas Y que pueda venir más turismo No conozco la playa del otro lado, no es cruzado Pero se mira llena de plástico Además tenemos el tema de los pescadores Para que ya miren unas lanchas de pesca Y nosotros otra Cuidad económica que hay que exportarle Y ustedes en la alcaldía Quiero que se preocupen por esta playa Y yo les voy a dar desde la presidencia Todo el apoyo que necesiten para que podamos dejar algo bonito aquí Gracias don Carlos Nosotros para informarles Nosotros aquí acabamos de estar abriendo la boca barra Que aquí no se han preocupado ni por eso Los lancheros de aquí tienen que salir con su lancha jalandola O sea que lo que no estamos adentro Ya estamos apoyando aquí con la barra de Tecojate Y entonces pensamos en un turismo bueno Para acá para la playa de Tecojate Que tenemos una playa bien linda Así que amigos de Nueva Concepción Escuintla Por favor pongan atención que aquí están las autoridades Que le van a apoyar al máximo Para que ustedes puedan tener una playa linda aquí en Tecojate Y una actividad económica De donde puedan vivir mantener a sus familias Y que traigamos más turismo Don Edgar Osmar Le vamos a apostar al turismo Además tengo compromiso de crear 18 mil empleos En toda la litoral de la costa sur He hablado con empresas Que preparan el camarón Lo precocido y de diferentes formas Para que puedan exportarlos Y necesitan poner 10 plantas más De 1800 empleos cada uno Solo ahí para empezar Pero tenemos que dar las condiciones Para que el camarón pueda crear Pueda poner la pulguilla De sobar en los manglares Y para eso tenemos que limpiar las aguas Otro compromiso que necesito Desde las municipalidades Desde el Congreso que nos apoyen Con la ley Que ya existe Osmar Hay que promoverla Para que todas las municipalidades Tengan sus plantas de tratamiento Y no sigamos contaminando nuestras aguas Estamos ahí sí que ensuciando De donde comemos Y eso no se vale Eso no se puede hacer Entonces vamos a trabajar Aquí estamos los tres En Nueva Concepción Para poder dejar esto precioso Saludes amigos Hay que votar Hay que apoyar pueblo Porque nosotros solo no podemos Ya no votes Por los políticos Vividores de la política Don Edgar a mí me consta Que no tiene necesidad Y se va a robar un centavo A la municipalidad Cada centavo que le entre a la MUNI Y a la presidencia Va a ser invertido en el pueblo ¿Cierto Don Edgar? Así es mis amigos Siempre se lo he dicho ¿Quién es Don Carlos Pineda? La verdad que es una persona Que él no con sus mismos recursos Él está financiándose Todo lo que queremos Que ya no entren individuos De la política Tenemos que ser nosotros mismos Que queramos nuestro Nuestro país Y nuestro municipio Para salir adelante ¿Quién es su financiista Don Edgar? Es de Arrané Montelló Aquí la Nueva Concepción Sabe que a mí nadie me financia Y a Don Carlos Pineda tampoco Saludes amigos Hola Osmar Platero Así que un mensajito A toda mi gente A la Nueva Concepción Les quiero decir Que me comprometo Con Don Carlos Pineda A que la barra La vamos a estabilizar Para que todos los pescadores Puedan entrar 24-7 Yo fui pescador Desde los 9-10 años Y sé lo que se sufre Entrar a la barra Sé lo que se sufre Los percances que suceden En cada vez Que la barra está seca Nosotros lo que queremos Es una barra estabilizada Queremos un estero Que todo el tiempo Este lleno Que esté habilitable No que en marea baja No se puede usar Queremos que 24-7 Se puede usar Nosotros comprometemos Ahondar los canales necesarios Aquí en la Nueva Concepción Saludos amigos Saluditos Gracias.